Está bien, está bien, soy el que se hace tonto para ti En un pequeño circo se encontraba bien Tan redonda es como la luna, me mantengo encima de esa pelota Me caigo de un modo extravagante, yo me dedico a que se vean de mí Te noté llorando en la pequeña actuación, yo no quiero que te encuentres tan triste Las lágrimas que no notaron, tus pasas yo las he notado Con eso tuve que mi violación Está bien, está bien, no siento dolor ni preocupación Si así tú te puedes creer de mí Está bien, está bien, yo soy el que se hace tonto para apostar Sobre una pelota, primero fue ese circo Tú sigues llorando mientras dices Tus mentiras cada vez son mucho más tristes Nunca he dicho ninguna mentira Con esas palabras volviste a llorar La pelota, primero fue el que se hace tonto para apostar Tú nunca les mostraste tu cara en realidad Muestra la cara desde debajo de la máscara Cuando te hagan daño, sufre Cuando sea dificilita No pasa nada por mostrarte así Está bien, está bien No pasa nada si no hay risa Para que ya no puedas volver a mentir Está bien, está bien No importa si no lo aguantas más Porque yo junto a ti también lloraré Está bien, está bien Lo encontraste solo para mí Mi cara en realidad Que iba a olvidar Está bien, está bien Esto fue como la bufía No hacía mirar el mentiroso que no Ahora serán los planetivos No hacía mirar No hacía mirar No hacía mirar No hacía mirar No hacía mirar